En Médica Sur estamos preocupados por tu salud y por la salud de toda la comunidad. Debido a esto, ya que hay una muy alta frecuencia de enfermedad vascular cerebral en México, nos hemos dado a la tarea de conjuntar un grupo muy importante de expertos en enfermedad vascular cerebral que tiene la capacidad para atender infartos o hemorragias cerebrales de manera rápida y oportuna. El infarto cerebral es una enfermedad frecuente. Tenemos más o menos unos 17 millones de infartos en todo el mundo, de los cuales va a haber muchos sobrevivientes que van a quedar con muchas secuelas. El problema principal es que un tercio de estos pacientes va a quedar con algún tipo de deterioro cognitivo o demencia y muchos van a quedar con incapacidad dependiendo de su cuidador. Es importante saber que esta enfermedad se puede prevenir. Mire, esa prevención va dirigida a factores de riesgo que podemos modificar. Uno es el colesterol alto, la presión alta, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo. Con estilo de vida, con fármacos podemos modificar esto y disminuir el riesgo. Y tenemos factores de riesgo que no podemos modificar, que son la edad, la herencia y el género. Es sabido que para el 2050, dos terceras partes de la población mexicana va a estar arriba de los 65 años y esta es una enfermedad que va muy relacionada con la edad. Por tal motivo, tenemos que hacer toda una campaña de concientización para prevenir esta enfermedad, controlando estos factores de riesgo. La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad grave que causa incapacidad. Es importante reconocer sus síntomas de manera temprana en casa, en el restaurante, en donde estemos localizados para acudir a una atención médica pronta. ¿Cuáles son estos síntomas? Cuando, por ejemplo, una persona de manera súbita tiene parálisis de la cara, es decir, se le va hacia un lado o hacia el otro, o tiene parálisis de un brazo o de una pierna de manera repentina, son síntomas claros de un accidente cerebrovascular. Otro síntoma importante es la pérdida de lenguaje de manera abrupta. Algunos otros síntomas que suceden de manera rápida pueden ser también un accidente cerebrovascular. Nuestra recomendación como grupo de enfermedad cerebrovascular en Médica Sur es acudir a un centro hospitalario que cuente con los elementos suficientes para poder ser atendido de manera rápida y apropiada. Médica Sur tiene todas las capacidades técnicas y tiene los mejores tiempos de atención para estos padecimientos, recordando que tiempo en estos padecimientos es cerebro y menor cantidad de secuelas. Entre más rápido acudas y más rápido se trata el padecimiento, menor cantidad de secuelas serán las que puedan presentar los pacientes. Gracias. 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 Gracias.